La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo reveló que durante julio el Estado registró la tasa de desocupación más baja a nivel nacional con un 2.2%, mientras que la media nacional se ubicó en un 2%, es decir, que el destino ocupó el quinto lugar a nivel nacional en generación de empleos, en razón de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social tras seis meses de venir ocupando el primer lugar. Sin embargo, se estima que en los próximos meses se reporte una recuperación. Ante este panorama, la dependencia afirmó que constantemente están realizando diferentes ferias de empleo en los municipios del Estado, las cuales se estarán reforzando con el objetivo de cubrir la demanda de obra que hay especialmente en el área de hotelería y restaurantes. Pasada durante la Feria de Paz y Desarme Voluntario en Villa Sotoch, Paraísos, ofertaron alrededor de 500 vacantes para distintos puestos. Además, este viernes 9 de agosto en Bacalar se realizará una jornada del bienestar, donde asistirán empresas para acercar los empleos disponibles con los que cuentan. Así es, tuvimos hace dos semanas en el municipio de Puerto Morelos. El día de hoy aquí tenemos igual, estamos ofreciendo alrededor de 500 vacantes. Por la estructura del evento el día de hoy no nos acompañaron las empresas, pero nos dieron las listas de las vacantes que están ofertando. Vamos a tener una jornada del bienestar en Bacalar el 9 de agosto, si no mal recuerdo, donde de igual manera ahí sí nos van a acompañar empresas a ofertar empleo. Bueno, la idea de salir a las colonias es precisamente facilitarle a la ciudadanía que está buscando un empleo que no tenga que trasladarse a tres, cuatro lugares diferentes, porque sabemos que al estar desempleados, pues los recursos económicos no son muchos. Entonces, de esta manera los invitamos a que vengan a un solo lugar y vean una gran cantidad de vacantes y puedan decidir cuál es la que ajusta a sus necesidades. Cabe señalar que tanto el gobierno estatal como municipal, así como la iniciativa privada, realizan ferias de empleo en distintos puntos de la ciudad para tener un reclutamiento constante y mejor concentración de la plantilla laboral. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.